Muy buenos días para todos ustedes, un gusto saludarles en este viernes, hay muy buenas noticias para compartir relacionado con la Universidad de San Carlos, la máxima casa de estudios de nuestro país, y vamos a platicar de la coordinadora de planificación de la USAC, que está de aniversario, y para ello nos acompaña el ingeniero Alfredo Tobar, que es director de esta dependencia, y vamos a hablar también sobre las actividades que tienen planificadas para este aniversario, Háblenos ingeniero, ¿cuántos años están cumpliendo y en qué consisten las actividades que van a estar realizando? Muchas gracias, muy buenos días, permítame en primer lugar agradecer el espacio a Telediario y poder compartir con su teleaudiencia información que es de carácter académico, pero que tiene que ver con la sociedad, efectivamente la coordinadora general de planificación de la universidad está arribando a 35 años de existencia, En esta ocasión, más que celebrar esos 35 años, pues nosotros estamos lanzando una serie de inquietudes a la comunidad universitaria a efecto de que se logre el apoyo, justamente el día de ayer organizamos una actividad académica en presencia de autoridades universitarias del Consejo Superior Universitario, El Rector, con invitados especiales como el presidente del Banco de Guatemala, personeros del PNUD, donde empezamos un marco referencial, a crear un marco referencial que nos permita orientar la planificación universitaria, En ese sentido, pues tenemos una serie de proyectos interesantes y quizá el más importante sea que estamos preocupados porque Guatemala ostenta uno de los indicadores más bajos en cobertura educativa a nivel superior, El promedio de América Latina, le compartía fuera de cámaras, es alrededor del 20%, significa esto que de cada 100 personas que están en edad de ir a las universidades, solo 20 van, eso es a nivel latinoamericano, en Guatemala eso apenas rasca el 8%, Entonces esa baja cobertura de la educación nos preocupa y estamos impulsando una serie de proyectos que debieran de estimular la participación mayor de la ciudadanía. ¿Por qué consideran ustedes que existe esta baja en el número de personas que están teniendo acceso a la educación superior? Hay que considerar que la edad para estar en educación superior está entre 18 y 35 años, Es una edad de las personas en que antes que estudiar seguramente tienen que hacerse de las responsabilidades como líderes en sus hogares, ayudar a la familia. O que ayudan también en la manutención en sus hogares o han decidido formar una familia. Correcto, entonces los estudios lo ven como un segundo plano, aparte de que hay condiciones básicamente económicas que impiden que la población pueda dedicarse a tiempo completo. En esta época en que el conocimiento, la tecnología, en general el pensamiento humano ha crecido tanto, resulta muy difícil construir programas de formación profesional que no ocupen una buena parte del día. Y generalmente este grupo etario de la sociedad son gentes que antes que estudiar deben de trabajar. Y yo creo que esas son las condiciones que limitan el acceso a la educación superior. Y esto por supuesto, si lo vemos reflejado en otras sociedades de América Latina, nuestro país tiene indicadores sumamente bajos. Pero también algo muy preocupante, ingeniero Tobar, es cuando alguien llega a la Universidad de San Carlos y se realiza los exámenes de admisión. Ustedes ahí ven reflejado también toda la problemática que viene desde la educación. Y los problemas inician desde la primaria, luego pasamos a la secundaria, el diversificado, donde no se está teniendo la excelencia educativa. Y se ve reflejado en las pruebas de matemática y lenguaje donde no tienen el punteo necesario. Así es. La crisis del sistema educativo es muy seria. Y hace falta convocar a una verdadera reforma educativa en Guatemala. Se están haciendo los esfuerzos del caso. En esto déjeme comentarle que, por ejemplo, en la Universidad de San Carlos nosotros lideramos un programa de formación docente que está atendiendo a maestros en servicio, que está atendiendo a futuros docentes que deben de incorporarse a la actividad. Y eso esperaríamos que en un mediano plazo pueda impactar en el sistema educativo y que este se mejore. Sí, las pruebas diagnósticas que en la universidad se hacen, lamentablemente son reprobadas en un alto porcentaje. De cada 100 estudiantes que se examinan, logran ingresar aproximadamente 30, 35 estudiantes. Entonces, dejamos fuera del sistema a cerca de 60, 65 estudiantes que no logran ingresar. Y para este tipo de población, nosotros estamos proponiendo un programa de formación inicial dentro de la universidad que nos va a permitir que en el futuro ya no le digamos que no a ningún guatemalteco que quiera hacer estudios superiores. Lo que vamos a hacer es diagnosticar, y eso es lo que estamos haciendo en este momento, diagnosticamos sus habilidades, destrezas, conocimientos, y en términos de ese perfil que él muestre, así lo ubicamos en el nivel de educación superior que le corresponde. Ingeniero, este tema que usted nos dice es muy importante y nuestros televidentes deben prestar muchísima atención porque hemos recibido también en nuestras diferentes vías de comunicación, a través del WhatsApp, el Twitter o el Facebook, la queja constante de que llegan muchos jóvenes que salieron del colegio y que no pueden llegar a la Universidad de San Carlos porque han perdido las pruebas de admisión. Usted me dice que van a evaluar y determinar cuáles son las capacidades que tienen cada uno de ellos para darles la oportunidad y que todos puedan tener acceso a la educación superior. ¿A partir de qué momento inicia esto, Ingeniero Tobar? Pues en este momento el proyecto está en su fase de aprobación. Lo estamos presentando al Honorable Consejo Superior Universitario, quien tendrá que hacer las valoraciones del caso, porque esto implicaría fácilmente que el otro año podríamos tener cerca de 60, 70 mil estudiantes de primer ingreso en la universidad y en este momento los recursos financieros no nos dan para poder atender a esta cantidad de gente. Estamos planteándole también el proyecto al gobierno central para concientizarlo y que apoyen financieramente a la universidad como corresponde, que efectivamente se le dé el estipendio constitucional del 5%. Si logramos los apoyos financieros del caso, este programa podía empezar al inicio del 2018. Entonces, los estudiantes que no logran acceder a la carrera que han escogido van a poder inscribirse en la universidad en un programa preparatorio. ¿Como un propedéutico? Una especie de propedéutico. ¿Y cuánto tiempo duraría este...? Un año. Un año. Y el siguiente año ellos ya podrían entrar a la universidad, a la carrera que han elegido, a la carrera que es diagnosticada. Ya van a estar inscritos en la universidad. Lo único es que ahí ya van a poder escoger la carrera de su predilección para la cual se estén formando, estén desarrollando habilidades, conocimientos, destrezos. ¿Y ahí se les prepararía en matemáticas, lenguaje y qué otras materias? Sí, en cinco materias básicas. Las básicas, matemática, química, física, lenguaje, biología. Complementariamente, les vamos a retomar los estudios en filosofía, en historia, en sociología, para ir moldeando una ciudadanía integralmente. Ingeniero, ¿y puede acceder a este programa en el planteamiento que tienen ustedes ahora alguien de 18 años o alguien de 50 años que no ha podido hacerlo? ¿Cuál es la edad? La educación es un derecho humano y como tal no hay exactamente restricciones para la edad. Lo único que... el único requisito básico que si no podemos soslayar es que vengan con una acreditación de educación secundaria. De ahí en adelante tienen derecho de estar en educación superior. Bueno, de verdad que esta es una excelente noticia. Si usted, por alguna circunstancia, no ha podido tener acceso a la Universidad de San Carlos, a la educación superior, si perdió sus exámenes de admisión, es la oportunidad. A partir del otro año va a estar en marcha este proyecto en la Universidad de San Carlos y es ahí entonces un año de capacitación donde podrán aprender sobre temas importantes. Ya lo escuchábamos, lenguaje, matemáticas, química, también de historia. Se hablarán de temas que le servirán como una base para que el próximo año ya pueda acceder a la carrera que sea de su predilección. Ingeniero Tobar, muchísimas gracias por acompañarnos y traernos estas excelentes noticias para todos los guatemaltecos. A ustedes, muchísimas gracias por el espacio y reconocemos el valor de este medio de comunicación y para la Universidad es importante difundir este tipo de noticias porque van a traer estímulo a la sociedad, no solo malas noticias. De momento es agradable compartir noticias de esta naturaleza que ojalá entusiasmen al guatemalteco y que logremos que cada vez más guatemaltecos pasen por educación superior. Por supuesto, vaya que los guatemaltecos necesitamos buenas noticias que nos llenen de energía y positivismo. ¡Gracias!